El Instituto Boliviano de Comercio Exterior presentó nuevos datos con relación a la afectación por los bloqueos. 99 de cada 100 personas rechazan los bloqueos. 97% de los consultados dicen que hay que sancionar a los bloqueadores. Y un 96% opina que el bloquear es un delito. Estos son los principales hallazgos de ocho consultas que realizamos entre el 25 y 28 de octubre a nivel nacional de forma digital. El 97% está de acuerdo en que se sancione a los bloqueadores. 96% está proclive a que prime el diálogo. Así como un 96% dice que los bloqueos no deberían ser un mecanismo de presión. Las respuestas son mucho más contundentes, el rechazo más firme, lo que demuestra que la gente está cansada de los bloqueos.